Este es un video colaborativo con el canal Chatty Jackson Ella también va a ser un detrás de cámaras Así que al terminar de ver este video Les voy a dejar en la descripción el link de su video para que vayan a verlo Y también para que se suscriban a su canal Así que bueno, comencemos Hola chicos, espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy les voy a mostrar como es que grabo mis videos Y pues esto más que nada sería un detrás de cámaras A lo que va a ser el video de preguntas y respuestas para Michael Jackson Así que acompáñenme a ver como es que organizo todo esto Y pues a mi me da algo de penita hacer este video porque Tengo mi cuartucho, un desorden De hecho tengo las luces ahí Que ahorita las voy a organizar Y tengo el tripié Bueno, este es un tripié que mi papá me hizo Que por cierto, ya se desarmó De hecho creo que ya lo tiene que arreglar Y bueno, esta va a ser la silla Donde voy a estar Y aquí voy a poner mi laptop Porque de ahí voy a ver el guión Vamos a ponerlo Yo tengo muchos, muchos problemas con las computadoras Demasiados Y creo que es difícil abrir esto con una sola mano Ok, voy a intentar abrirlo Y ahora vamos a ponerle el cargador Si no tiene el cargador No prende esa computadora Es que ya de verdad ocupo una computadora nueva Pero pues Una que es pobre No, es que la verdad no he podido juntar mi dinero para comprarme una Siempre me sale que tengo que comprar una cosa Que compro otra Y bueno Vamos a conectarlo A ver El fondo no me agrado mucho Está como que Muy feo Pero pues Si pongo el fondo verde Aún no lo sé utilizar De hecho Quiero que vean Este es el fondo verde que yo compré Pero cuando trato de editar un video con el fondo verde Como que salgo un poco capomía de alrededor Y no se ve así muy agradable Que digamos Así que pues Me voy a tener que aguantar Y usar ese fondo de esa pared Es la mejor pared de todas De hecho Esta casa Mi mamá está en trámites de comprarla Y así Así que no puedo hacer nada aún Además de que No sé si no voy a cambiar de cuarto Y no quiero hacerle nada a este cuarto Pero Cuando ya tenga mi cuarto arreglado Prometo hacerles un video de como lo arreglé Y un room tour Por mi cuarto Así que Decíame la suerte Para poderme cambiar pronto de cuarto Y de verdad Estoy tan emocionada Imagínense un cuarto A lo Moonwalker Algo así va a ser mi cuarto No tan exagerado así De que pegue posters Por todos lados Pero Pero si Ya van a ver Aquí No sé ustedes Pero a mi Me gusta mucho esto Es crema de cacahuate De verdad que están muy muy buenos Van a decir Que hace una crema de cacahuate En tu cuarto Ah otra cosa Que les queríamos dar Es esta taza Que compré En El día que fui a ver A Rodrigo III Que por cierto Me estafaron Porque Esa taza Yo la compré Junto con un Un par de discos Uno de canciones Y otro Con un video De él bailando Bueno No bailando Actuando De hecho Aprecien Aprecien Este pequeño pedazo Donde tengo todos los discos De Michael Bueno Compré este Junto con la taza Un disco es de música Y el otro es Un video De Rodrigo Y nada más Salía El disco De De las canciones Ese si se escuchaba Pero el otro Era un disco virgen Me estafaron De verdad que me estafaron Pero bueno Al menos me quedé Con el recuerdo Aunque también Pues no pude grabar mucho Pero bueno Ya que se le va a hacer Hecho Aquí es donde tengo el guion Hola Saluda YouTube Ándale No seas tía Tía ¿Qué? Para la transmisión Pues dite algo Nuestra transmisión Es un video Es el blog Saluda Saluda Y como les decía Aquí tengo el guion Y pues voy a ir Esta computadora Tarda algo en prender Ya prendió Por fin Aprecien Todas las cosas De hecho aquí está el guion Ahora que recuerdo Ayer estaba checando el guion Y no lo Así apagué la computadora Más bien la CRE Pero no la apagué Y así quedó Así que ahí tengo el guion Menos mal Así que no voy a Tener necesidad de utilizar esto Así que bueno Vamos a checar el guion Otra checada Porque A veces me equivoco Y Bueno Creo que todo está bien Ahora toca Arreglarme Aunque no me sé maquillar Ni nada de eso Pero al menos trato de De no verme tan Tan así De hecho ya estoy cambiada Solo es Por cierto Esta es la realidad De un youtuber Muy presentable por arriba Pero Los zapatos Así que ya saben Si ven un youtuber Muy presentable por arriba Probablemente en la parte de abajo Este es así Y por cierto También esta es la realidad De De una chaparra Tener así Todo enroscado Yo de hecho Ese pantalón Siempre me lo doblo Y esta vez No, nada más lo enrosqué De todos modos Ni se va a ver Y otra cosita Estoy Algo feliz Porque Antes estaba Más Como más gorda Por así decirlo Y ya me queda Este pantalón Pues chequen Este pantalón Ya me queda por fin Este era uno De los pantalones Que no me quedaban Y yo decía Dios ¿Cuándo me va a quedar? Y ya por fin Me queda Y aún falta más Yo Estoy tratando De bajar de peso Porque bueno Yo soy un poquito Complejada De hecho Es por eso Que uso estas Playeras así Todas flojas Y ese es el motivo Porque la mayoría De mis videos Salgo con esta playera No sé Estoy algo complejada No sé quién llegó Pero bueno Ahora sí vamos a ver Con el video Bueno Ahora lo que sigue Es A ver Aunque sea un poquito Saben lo que no me gusta De mi pelo Es esto Que se haga así Como que No sé No me gusta Y pues bueno No Como que no me arreglo Así la gran cosa Porque pues la verdad No me sé maquillar Pero pues al menos Trato De no verme tan No sé cómo decirlo Pálido O así Sin chiste Al menos Aunque sea Con algo de color Y Ahora sí Sigue arreglarme Mi pelo Porque no sé Cómo me lo voy a arreglar No quiero salir así Como cierto Me falta prender las luces Que por cierto Tengo que decirles Se me descompuso una Pero pues A ver Aquí está No he encontrado el cable Listo Y se hizo la luz Como ven Se me fundió El foco de este Y no lo he comprado Así que pues Bueno Al menos ya se ve Más iluminado Y pues Pensaba grabar Pero con el ruido Que están haciendo No voy a poder grabar Lo que pasa Que Teníamos un pino Muy grande Aquí en mi casa Y un árbol También muy grande Y estaba muy peligroso Porque en cualquier momento Se podía caer Así que lo tumbaron Y ahorita Están sacando las raíces Así que Imagínense Todo el ruido Que están haciendo No voy a poder grabar así No Y espérense Mi mamá no está Pero cuando está Me hablan mucho Y me interrumpe Aunque bueno No me quejo No me quejo Sabien Bye Esto no es la fina De otro lado Pero ¿Qué pasa? No Ay No A ver ¡No! Espera... No se enseguida ¡Listo! ¡Hijo! A ver... Me quedan tan malas ¡Préjame! Espera, la tercera es la vencida ¡No sé yo pero bueno! ¿Sabes? Y a esta... Dios, estamos algo locas Esta... ¡No! ¡Esa no era! ¡Esa no era! La de la foto de... Ah, la de Michael No Ah, es la que no salió Que por cierto no era así bien, a ver ¡Oh! Suerte que tengo, de verdad Ay, no me gusta este filtro Pero bueno A ver... Chéquense... Si se guachan Por cierto, si quieren un video imitando... Fotos Tumblr... No, siluetas de Michael Jackson Ah, perdón... Háganlo saber y yo con mucho gusto se los voy a hacer, de verdad Ese fue un intento, porque la verdad no me acordaba como era la silueta Y pues ya regresé Duré como... Unas tres, cuatro horas afuera de mi casa Porque... Bueno, de todos modos no tenía chance de grabar Porque como les digo Tumbaron los árboles Y... Están terminando de quitar los raíces y estaban haciendo mucho ruido Así que pues... De todos modos no tenía forma de grabar Así que bueno Ya voy a terminar Así por fin Ahora sí Más bien, ni siquiera he empezado Pero bueno Vamos a grabar Bueno, antes que nada Me va a tocar retocarme Tocar retocarme Porque pues ya... El labial está como... Corrido El maquillaje de aquí Bueno, disque, ¿verdad? No es maquillaje Pero bueno No saben Está haciendo un calor Insoportable Así que imagínense como estoy Desesperada Y más al tener que vestido de negro O sea, imagínense No, bueno Ya, ahora sí Ya vamos a grabar Ok, decían mi suerte ¿Qué pasa? ¡Oh, mamá! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Jackson Manía TV. Hola, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video. Esta vez tenemos un invitado súper especial. Estamos invitando esta vez al señor Jackson. Bienvenidos, señor Jackson. Hola, bienvenidos una vez más a este video. En esta ocasión tenemos a un invitado súper especial. Bienvenidos, señor Jackson. En fin, espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like, saben que me ayuda demasiado. Suscríbanse en la parte de abajo donde dice suscribirse. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video. También no olviden compartirlo porque también me va a ayudar muchísimo. También recuerden que tengo redes sociales en las que ustedes me pueden seguir. Que van a aparecer por algún lado de la pantalla. Y bueno, yo fui Mari García. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!